Bueno, el comentario de hoy día martes 17 de octubre tiene que hablar del peronismo sin ningún tipo de duda porque la fecha lo amerita, porque hay verdaderamente una gran revolución dentro del peronismo que ha sido durante los últimos 70 años un poco el fiel de la balanza política en la Argentina ya sea estando en el gobierno, ya sea estando en la oposición y muchos los críticos dicen que es un partido de gobierno que no sabe ser oposición y que cuando está afuera es especialista en todo caso en enjabonar el piso para que el rival tropiece. Realmente en esta oportunidad parece ser que no va a tener esta chance al menos en las elecciones del domingo que viene. Fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, porque está disgregado porque es un peronismo que está atomizado, abierto solamente en listas, uno puede contar tres así de primera instancia siempre y cuando se consienta que la versión kirchnerista es peronismo algo que ayer Cristina Fernández de Kirchner en el acto masivo que hizo en la cancha de Racing procuró reforzar en cada momento inclusive con apelaciones a Perón y a Evita pero dirigiéndose a gente que en otros tiempos ella involucraba dentro de su propio proyecto y el que generó su marido a partir del año 2003. El proyecto kirchnerista de a poco a medida que se iba haciendo cada vez más chavista, más populista dejó de parecerse al peronismo tradicional tanto es que Maza y Randazzo hoy representan otras vertientes por eso yo ponía en todo caso algún manto de duda lo que no se puede negar que al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires lo sigue mucha gente y no por lo que se vio en esta multitud en la cancha de Racing sino porque es efectivamente el único bastión donde hoy puede mostrar cierta movilización. El kirchnerismo en sí opera en Buenos Aires con Cristina Fernández en la provincia de Santa Cruz perdió las últimas elecciones y tiene sus candidatos en la capital federal donde probablemente salga segundo así ocurrió en las PASO y después, punto, algún par de gobernadores que todavía guardan cierta lealtad pero no muchas se sabe que los gobernadores tienen lealtades solamente a sí mismos y tenemos algunos intendentes en la provincia de Buenos Aires que vamos a ver el domingo que viene cómo juegan yo pediría, y lo vamos a hacer aquí en el programa después comparar cuántos votos sacó Cristina como candidata a senadora y cuántos votos sacaron los concejales de cada intendente y eso en todo caso podría llegar a demostrar que los votos de los bonaerenses se dirigieron de manera dispersa y no conducidos por los intendentes kirchneristas es decir, es un día de la lealtad pleno de deslealtades está claro que es así y vuelvo a insistir Cristina Fernández de Kirchner se aferra al peronismo cuando fue la primera en sacárselo de encima el pejotismo le decía de modo bastante peyorativo así que llama la atención inclusive el modo en que ayer en la cancha de Racing la expresidenta propuso lo siguiente como una expresión de deseos bueno, veremos si finalmente el domingo que viene se le cumple lo decía de esta manera si Perón y si Evita estuvieran aquí ¿a quién votarían? Evita a Cristina Perón a Tayana y los dos juntos a Unidad Ciudadana bueno, y allí por supuesto la gran ovación de la gente de este acto que verdaderamente es un cierre de campaña con todas las luces más allá de algunas cuestiones que tienen que ver con que la barra brava de Racing hizo la custodia verdaderamente bien complicado o el hecho de que el intendente Ferraresi intendente de Avellaneda fue quien pagó el alquiler del estadio presidente Perón es decir, es un 17 de octubre que muestra el peronismo desde esa vertiente y que muestra el otro peronismo el que maneja Miguel Pichetto o Bocio en la Cámara de Diputados tratando de aunar criterios para juntarse con más grandazo en materia legislativa a partir de diciembre y juntos al menos durante el año que viene acompañar en algunas leyes que se necesitan para ordenar todos los desórdenes que dejó el kirchnerismo la cuestión sobre todo económica de aquí en más es decir, no solamente personas distintas sino conceptos distintos el peronismo no va a tirar las banderas de la justicia social tampoco la del amor por el consumo pero no va a llegar a todos los desbordes que se hicieron durante el gobierno anterior es decir, un 17 de octubre muy especial de mucha división con el peronismo mirando de afuera lo que Cristina Kirchner tiene para ofrecer el domingo que viene y por supuesto esperando que pierda sin ningún tipo de duda mirando más hacia la interna que hacia afuera